A 24 horas de que se conmemore el Día Nacional de Protección Civil y dentro del marco de la Semana de Eventos enfocados a esta misma actividad, en el municipio de Solidaridad fue realizado un simulacro de incendio en Altamar dentro de una embarcación comercial. Este operativo estuvo coordinado por el Instituto Municipal de Protección Civil junto a la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen, la Marina, Cruz Roja y las cooperativas de pescadores. Según explicó el director operativo del Instituto de Protección Civil en Solidaridad, Lucio Salvador Arguea, fueron 22 los voluntarios que participaron como pasajeros del ferry de ultramar, quienes activaron la alarma de la embarcación para proceder vía los protocolos de emergencia que marcaban que la tripulación debía orientar a los pasajeros para el uso de los salvavidas y prepararlos para el abandono de la nave. Posteriormente, ya cuatizadas, las víctimas del precance marítimo y la tripulación recibieron apoyo de los elementos de emergencia, guardavidas, marina y lanchas de pescadores que voluntariamente se prestaron para esa actividad de prevención, hasta que una a una llevaron a los afectados hacia tierra firme y entonces poder recibir atención médica prehospitalaria con los elementos de la Cruz Roja y sus ambulancias. El operativo fue calificado como exitoso. Hubo un incendio y ya fue difícil controlarlo, por lo cual es el abandono de buque y en el abandono de buque ya la gente va a entrar a buscar a los demás ahí, van a entrar en lanchas de la cooperativa a hacer el rescate acuático de las personas lesionadas, con quemaduras, traumatismo, show, paros.